¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo video del ACS, en este caso les presento el GOAT Simulator que podremos jugar en nuestro móvil en Android para Android. Un título bastante llamativo, ya muchos de ustedes lo deben conocer porque se popularizó mucho antes así que el juego que está en móviles en estos momentos y ya desde hace bastante rato también podría decirse está bastante cool porque tenemos diferentes también versiones de este mismo GOAT Simulator y está bastante guay, así que en pocas palabras desde el principio se los recomiendo porque es una experiencia bastante cool que lo jueguen así, aparte que se puede jugar sin internet lo cual le da puntos de ventaja a este título. Otra cosa que les quiero comentar que en este video vamos a estar hablando del ACS, vamos a estar calificando este juego tanto sus gráficos como jugabilidad y características en general, así que ya saben para que estén percatados de eso les voy a dar un puntaje al transcurso de este video y al final un puntaje final para así saber que tan bueno es el título. Así que sin más, vamos a empezar. Para las personas que no sepan en lo absoluto y no conocen el GOAT Simulator, les comento, vamos a asumir el rol de una cabra. En este caso vamos a controlarla y vamos a hacer diferentes locuras, bastantes disparates acá, algunas misiones porque nos van a poner misiones y historia, la verdad el juego tiene una historia que nosotros vamos a tener que resolver. Les recomiendo que hayan videos en YouTube en donde les dicen cómo hay que hacer o qué es lo que hay que hacer para poder seguir avanzando en el juego. Así que empecemos de inmediato. Primeramente estamos en el menú, bastante bonito se ve, tenemos de fondo aquí una chica tomada bailando con su güerito que está ahí cocinando. Tenemos el apartado de configuración en donde podemos subirle el efecto de sonido, la música, los botones en escala para que se vean más grandes, la velocidad de la cámara la dejaría así y también tenemos el apartado de gráficos, lo cual está bastante bien. Pero en cuanto a los gráficos podemos colocarlo en alto, yo lo colocaría así, creo que de una vez que lo coloque ya se ajusta de una vez. Aunque creo que el juego está pre-optimizado, así que ustedes cuando lo vayan a abrir de una vez se va a colocar como, vamos a decirle, para que tenga mejor rendimiento su celular, para que tenga mejor fluidez y toda la cosa. Así que me parece bastante cool que la mayoría de juegos sean así, o en este caso algunos. En el apartado de configuración lo veo bastante completo, a pesar de que sea bastante práctico, lo veo bastante bien, así que se gana su puntico allí. Y aparte porque se puede jugar sin conexión, está bastante bien también. En el apartado de acciones tenemos varias, en este caso para elegir en el mundo que vamos a jugar. En este caso, Guag Simulator Guagville, que sería como Villa Cabra. Aquí también tenemos otro que sería el Guag Simulator City Bay, en este caso una ciudad, una ciudad de puras cabras. Y por último también tenemos el de la escuela. Me gusta bastante esa chaqueta que tiene el ciervo cabezón ese. Tenemos la cabra con su mejor pelaje rubio, está bastante bueno. Iba a pronunciar esto pero creo que no me va a salir, mejor no lo pronuncio. Y los demás que tenemos serían otros juegos en sí, que en este caso podríamos jugar también, pero eso ya sería para otros videos. Así que se los recomiendo también, son bastante buenos estos títulos. Ok, primero vamos a jugar los que podemos claramente. Vamos a empezar con este. Y claro, empezamos a calificarlo de una vez. Bueno, en cuanto a los gráficos, yo lo puse en alto. No sé cómo se vería en medio o en bajo en este caso, porque claramente yo lo coloqué en alto de una vez. O sea, le pegué a mi compañera cabra. Oh, esa cabra parece, parece que vuela, parece. No sé si el idioma, si está claramente en español, ¿cierto? Si está en español. Puede que no esté, ¿cómo se podría decir? Desbloquea cabra alta. ¿Cómo es que se dice eso? Creo que no está bien traducido en algunas palabras, no todas. Porque aquí dice paese. O no sé si está bien ejecutado eso. Puede que sí, hay juegos que lo hacen a propósito simplemente para que uno sepa que se equivocaron y, no sé, hacerlo como que más llamativo. Y claro, este título tiene muchos bugs, pero esto sí es parte del juego. En sí es para que la cabra se le quede atrapada a la cabeza, a la lengua, entre otras cosas. Así que eso sí va en el juego. Vamos a ver si podemos derribar esto un topetazo. Veamos acá, aquí vi un vehículo que está haciendo como pique. Uy, mira, salió corriendo porque le di un topetazo. No corran. ¡Ah, la máquina! No sabía que podía explotar un coche si le daba un topetazo. Veamos si puedo... Aquí se está riendo después que querían huir. Toma, uy, patear coche. Ese coche va bastante duro. Vamos a ver si lo puedo agarrar de aquí y le di un topetazo. Topetazo. Uf, no, me dio el topetazo a mí. Veamos si lo podemos dar. Topetazo. No, no le puedo dar. Mejor lo dejamos así. Creo que el tipo que mandé a volar se levantó otra vez. Al parecer, un golpe de cabra no es tan poderoso como pensaba. Toma. ¿Por qué razón una mujer le estaba pidiendo matrimonio a un tipo? Bueno, estamos en el siglo XXI. Podría decirse que tenemos que modernizarnos más. Si ahorita las mujeres piden matrimonio. Podría decirse que sí. Sácalos del ring. Ok, vamos a sacarlos del ring. Dale, pendejo. Agarramos este trofeo y mandamos esta cabra fuera del ring. Listo, gané. ¿Qué les quería decir? Ah, segundo round. A la madre, a la madre. En cuanto a gráficos, lo veo muy bien el juego. Si se fijan, está bastante cool. El título está bastante bien optimizado. Me va bastante bien. Perdí. No importa. Me voy a ir. El juego está muy bien optimizado. Ustedes lo pueden configurar a su manera porque tenemos las opciones de bajo, medio o alto. Así que en cuanto a gráficos, no me cabe la menor duda que va a ser un 10 de 10 rotundo. Está muy bien en cuanto a los gráficos. Cabra alta. Eso no es una cabra alta. Es una jirafa. Ah, y ni siquiera da con la cabeza. Simplemente pisa. Y aquí es cuando caigo. Ok. Y la lengua. Es súper cool. 10 de 10 en cuanto a calificación de gráficos está muy bien. Y bueno, en cuanto a lo otro que vendría siendo la jugabilidad. Lo veo bastante bien. Está bastante práctica. No tenemos que... Uy, a la máquina. A la verga. Uy, pero me mandó lejísimo. Ah, pero es que tú quieres dembow. No, me ganó la pinche cabra. Así, en cuanto a jugabilidad. No me cabe la menor duda que está bastante sencillo. No es necesario tanto. Sí, soy una jirafa muy dura. Creo que quiso decir que soy una jirafa muy dura. Porque me dijo cabra. Y yo soy una jirafa. Aunque si la jirafa se quiere convertir en cabra. No hay ningún problema. Que lo sea. Así que en cuanto a jugabilidad. Le voy a dar un 10 de 10. Porque está bastante poderosa. Así que en gráficos. 10. Calificación total. En cuanto a jugabilidad. 10 también. Y el puntaje final sería 20 puntazos. Así que el juego está bastante bien hecho. Pensé que le iba a hacer más a la cosechadora. Pero al parecer no. Bueno amigos. Ya el puntaje final. Ya saben cuánto es. Es 20 puntazos. El juego está bastante bien hecho. No hay queja alguna en cuanto a los gráficos y la jugabilidad. Está bastante bien. Y aparte. Si están esperando que se los recomienden. Se los recomiendo. Porque el juego vale la pena en lo absoluto. Así que ya saben. Jueguenlo. Que está bastante cool. Recuerden suscribirse. Darle al manito arriba. Compartir el video con todos sus amigos. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Que le van a aparecer en la pantalla. Y bueno. Ahora sí. Nos vemos en un próximo video. Así que. Adiós.